Bueno, muy buenos días. Yo felicito la iniciativa del Ministerio de Educación. El día de hoy se ha llevado el cuarto simulacro escolar del sismo, de cinco programados, porque el próximo día se han programado el día 17 para el 17 de noviembre. Esta es una iniciativa realmente que muchas organizaciones deben imitar. Tuve yo una oportunidad en estar en la ciudad de Piura, realizar una visita a la dirección regional de INDECI, en la cual observé que una institución bancaria había programado un simulacro de sismo, y habían ido evaluadores de esta entidad desde la ciudad de Lima para verificar este simulacro y tomar anotaciones de toda aquella anomalía que podían haber observado, o hacer correcciones en cuanto a la instalación. Yo creo que esto se debe imitar, tanto lo que ha hecho Educación o como ha hecho esa entidad bancaria. Seguramente habrán otros en las cuales de repente no nos reportan, pero esto es importante, estando el país en el cinturón de fuego del Pacífico. ¿Cómo ha visto el comportamiento de los alumnos, sobre todo de estos alumnos que han participado el día de hoy? Bueno, se ha visto preparación de los muchachos, entusiasmo en realizar este tipo de actividades, lo que no se ve en los adultos cuando se programa, simulacros. ¿No? Y realmente... ¿No hay colaboración? Hay mayor parte de colaboración, a veces falta más sensibilización en el adulto, ¿no? Ahora, entre otros temas, señor Murgaitio, ya se acerca el periodo de lluvias en la sierra, sobre todo en la sierra de nuestro país. ¿Han habido precipitaciones que han quedado, por ejemplo, la carretera de Huancabelica ha quedado bloqueada por algunas precipitaciones? ¿Qué acciones se está tomando en esta oportunidad? Bueno, ya han empezado las lluvias en nuestra sierra central, también en nuestra zona de selva. Como bien dice, no ha habido una interrupción de una carretera por la zona de Ticrapo, en la cual ya se viene adoptando algunas acciones, el gobierno regional a través de una empresa, ¿no? Y dar solución a este inconveniente sucedido en la carretera, ¿no? Pero, bueno, ¿qué tipo de acciones o recomendaciones le daría también a las instituciones que se están encargando de eso en diversas regiones del país? Bueno, mantenerse la alerta y tomar todas las venidas preventivas para evitar problemas mayores, ¿no? Porque, de todas maneras, una emergencia o un desastre natural se presenta en cualquier momento, ¿no? Pero debemos estar prevenidos y preparados, ¿no? Para estas consecuencias. Ahora, otro tema que ha concitado el interés nacional es que ya se va a retomar el descentralizado de fútbol, ¿no? Debido a la muerte de Walter Ollar, se canceló por unas semanas. Ya han firmado un acuerdo también para que esto se pueda realizar con total paz y sin violencia. O sea, ¿qué medidas se está tomando el INDECI para ya... Porque ahora los encuentros deportivos se van a realizar ya con público. ¿Qué medidas se van a realizar? Bueno, la medida que toma el Instituto Nacional de Defensa Civil es realizar las visitas de defensa civil a las instalaciones deportivas donde se va a realizar un evento. Tanto para fútbol o para eventos mayores, ¿no? Como conciertos, ¿no? Como se va a realizar entre poco también el estado mental en la parte de la esplanada, ¿no? Por ejemplo, ya han ido...